No vale nada No vale nada La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su pelea con su jugada Donde se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en el Señor Guanajuato La vida no vale nada Y ahora en la que vengo herido No los vaya a ensangrentar Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me hiere el recuerdo Vete rodeando heredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del cerro del cubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí no más tras lomita Se ve Dolores Hidalgo Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo Adorado Lo felicito joven Canta a usted muy bien Muchas gracias No tan bien como usted Pero ahí le vamos dando Oye, oye ¿Ya está tomando posesión Rosita? Pues pícale Apenas llegamos a tiempo Para felicitarla Juega, pero que el que llegue Al último paga las copas Ni hablar No hay No hay ¡Aplausos! Queridas conciudadanas, al tomar posesión de la presidencia municipal de este pueblo, les prometo acabar con los caciques y mangoneadores, que no digo quiénes son, pero que los estoy mirando. Ya lo dijeron ustedes y aquí no se desmiente a nadie. Se acabaron los abusos y el desgarriate. ¿O no, papá? Seguro que sí, mi hijita. De hoy en adelante, orden, moralidad y trabajo. Y para terminar, les hago saber que el nuevo jefe de policía es don Serapio Muéganos aquí presente y padre de la que habla. Así como suena. Padre de la que habla. Y de más... ¡Papá! De más está que les digas quién soy, si ya me conocen. ¡Viva Rosita! ¡Viva mi presidenta municipal! ¡Viva mi Rosita chula! ¡Que viva su padre y que digan los muéganos! ¿Qué es lo que traen ustedes? Es que ya no respetan ni personas ni lugares. Es que no pueden estar entre la gente sin armar escándalo. ¡Ah! Pero esto no se queda así, ¿eh? Como jefe de la policía que yo... ¡Un momento! Usted ni jefe de la policía ni nada, hombre. ¿Pues qué traigo? ¡Usted lo que hace es un viejo muégano! ¡Con mi apellido no se meta! ¡Cállate tú también! ¡Eso, eso, eso! ¡Dile a tu padre que no se ha metido, hombre! ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué más quisieras? ¡Que se callen, caramba! Bueno, Rosita, hombre. Déjame que te explique, por favor. ¡Sí, Rosita! Es que no sabes que... ¡Ni quiero saber ni quiero que me explique nada! ¡Lo único que quiero es perderlos de vista! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! Con que ni padre ni policía, ¿no? ¡O sepan que como me las dan, las tomo! ¡Y si son peras, me las como! ¡Pelaos estos! ¿Qué te parece la punta del viejo este? ¡Ja, ja, ja! Déjalo, hombre. ¡No le hagas caso! ¡Es como la espada de Santa Catarina! ¡Relumbra! ¡Pero no corta! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú perdiste las copas? ¿Qué pasó? ¿Me invitas o no, me invitas? ¡Pues pícale, vamos! ¡Pícale! ¡Véngase, mi cuapo! ¡Muy bien, mi hijita! ¡Visiten muy bien! ¡Ya era hora de que le digas un cortón a ese par de sangrones! ¡Ahora ya hacemos personajes! ¡Yo soy un hombre público! ¡Y tú eres una mujer que tiene que velar por la felicidad, la tranquilidad y el progreso de nuestro pueblo! ¡Necesitas uno de tu igual! ¡Un senador o un despuntado cuando menos! ¡No digas tonterías! ¡Y no te metas en mis cosas! ¡Me meto porque puedo porque pa' esto soy su padre! ¡Y yo su jefe! ¡Y le ordeno que no siga alegando! ¡Miren, no sea retobada porque le pego un manazo, eh! ¿Qué dijiste? ¡Firmes! ¡Qué firme ni qué firme, eso no sea payasa! ¡Obedeces o te quito de jefe de policía! ¿Qué pasó con usted, señor? ¡Firmes! ¡Ahora salude! ¿Cómo le va, mi hijita? ¡No, así no! ¡Como los militares! ¡A sus órdenes, mi presidente! ¡Ahora salga y espéreme allá fuera para escoltarme hasta la casa! ¡V我们 imp Jana heteranstvem! ¡Firmes! ¡A�, por mas! ¡Presente! ¡Y para! ¡No si hay a principales grande groupe! ¡No si hay misericordia, como trabajare cuércate buenas manos! ¡Presente! ¡Firmes! ¡Firmes! Aquí están las otras. Ya se nos andaba pasando un brindis, oye. Pues nos lo echamos, ¿por quién va a ser? ¿Cómo por quién? Por Rosita, por nuestra presidenta municipal. Por esa vieja payasa yo lo brindo. No te mandes, no te mandes. ¿Ah, no se te hizo payasada la regañada esta mañana? No, señor, no fue payasada. Nos quitó lo hablador únicamente. Lo hablador te lo quitaría a ti, que eres como el chichicuilote. Mucho pico, pero tonto. ¿Ya empiezas? El que empiece eres tú, ¿qué quieres que brindemos por esa mensa? Esa mensa es la mujer que yo quiero. ¿Y qué? ¿No por eso deja de caerme gorda con su mugrosa presidencia municipal? Tú, por lo visto, lo que estás buscando es que yo te rompe los picos, ¿no? Ay, muy rompedor. Bien sabes que no soy manco. Tú lo que eres, es muy poco hombre para mí. ¡Socorro, policía, auxílido! Por favor, lléame a la policía que me destroza la cantidad. ¡Socorro, policía, auxílido! Yo iba a pasar un tiempecito aquí en el pueblo con nosotros. ¿De veras? Chirrión. ¿Quién llamará de esta manera? Ahí está un hombre que dice que Miguel y Guillermo se están peleando en la cantina. ¿Y a nosotros qué nos importa, eh? Dejálos que se maten. Eres el jefe de policía, papá. Ah, pues sí. Oye, que le digan de mi parte a esos alborotadores que no sean groseros. Que se dejen de pleitos porque me voy a enojar. ¿Qué? Y yo cuando me enojo... ¿Pero qué dices? Ahorita vas, los detienes y los encierras en la cárcel. ¿Cómo no tan fácil, no? Ah, cómo de que no. Ahorita verás. Acompáñame. Que mi presia está tan argüendera, hombre, siempre buscándome dificultades. ¡Quietos! ¡Alto a la autoridad! Pues, ¿qué traen, hombre? ¿Qué? ¿Ya no pueden romperse el hocico a gusto? Vamos a seguirle, hermano. ¡Pues sígueme! ¡Ya! ¡Várenle, várenle! ¡Estáte quietos! Pues, hombre, ¿qué traes tú, hombre? ¡Estáte quietos, ya, no! ¡Brutos! ¡Salvajes! ¡Eso es lo que son ustedes! ¡Dos brutos! ¡Dos salvajes! ¡Desarvanlos, papá! ¡Llévatelos a la cárcel! No, hombre. ¿A la cárcel por qué? Vamos a ver. ¡Que los desarmes, te digo, papá! Oye, ¿no sería mejor que me los llevara completos? Porque si los desarmo, se les puede perder un brazo, una pata y con qué caminan. ¡No digas tonterías y quítale las armas! De modo. ¡Entreguen las armas! Yo no entrego nada. A mí, quítemela si puede. Oye, ¿no sería mejor que si las dejáramos? Porque les puede pasar algo y no tienen con qué defenderse. Bonito jefe de policía. ¡A tu lado! ¡Hora! ¡Suéltate! ¿Qué traes, hombre? ¡Llévatelos a la cárcel! A estas horas está todo el mundo durmiendo, mija. Vamos a dejarlo para mañana. ¡Llévatelos! ¡O los llevo yo y tencelos y también! Bueno, pues ni modo. Al bote, muchachos, y ustedes perdonen la molestia. Este es un abuso de confianza, es un abuso de autoridad, señor. Y no hemos cometido ningún delito. Ya lo sé, hombre, ya lo sé, pero es un capricho de la niña. ¿Qué les cuesta darle gusto, hombre? ¡Nada de capricho! Quedan detenidos por escándalo, por alterar el orden, por daños en propiedad ajena, por resistencia a la autoridad y por riña. ¡Váganme! Así, ¿verdad? ¡Vámonos! ¡Dale, pelados estos! ¡Ay, Dios! ¿Les habla la señorita presidenta? ¡Vaya, hombre, hasta que se les antojó llegar! Nos tienen aquí toda la noche sin ver ni hablar con nadie, como si fuéramos unos criminales. ¡Desperta! ¡Ah, qué bien molestan a las visitas, hombre! ¡Levántate, que nos habla la señorita presidenta! Pues ve tú, y si te pregunta por mí, dile que no estoy, hombre. ¡Ándale, hombre! Fagamos la multi y nos largamos de aquí. No he dormido en toda la noche y tengo unas ganas de darme un buen baño. ¡Qué baño, ni qué baño, hombre! Ahorita lo que necesitamos es curarnos la cruda. Mira, un platote así de pancita. Luego unas enchiladitas. Luego unos frijolitos refritos con sus totopos. También tostaditos que cuando te los comes, hacen crunchy, crunchy, crunchy. Y luego unas cervecitas heladas. Bien sudaditas. Pues pícale, yo invito. Vamos a ver qué cara tiene la autoridad. Nos vamos. ¿Te fijas? ¿Nos van a fusilar? ¡Ay, qué miedo! Si yo temblando estoy. ¿Te fijas qué risueños se levantaron estos muchachos, mijita? Sí, papá. Pero el que ría el último ríe mejor, ¿verdad? Eso. Vamos saliendo. ¿Cómo? ¿Saliendo? ¿Qué? ¿Quieres seguir encerrados? ¿Qué? ¿No vamos a pagar multa ni nada? ¿Para qué multa? Ponen su dinero para que pagan lo que rompieron en la cantina. Pues, por mi parte, muy agradecido. Pues, lo mismo digo. Oye, pero por favor, que nos devuelvan las pistolas, ¿no? Eso es cuestión del jefe de policía. Con permiso. Don Serapio, nuestras pistolas, por favor. ¿Las pistolas? Pero, ¿cómo no, muchachos? Faltaba más. Hágase un lado. Sí, señor. Aquí se las tengo muy guardaditas. Díganme una cosa, muchachos. ¿Ustedes tienen licencia para portar armas? ¿Licencia? No, señor. ¿Que no tienen licencia? Ah, caramba, hombre, qué barbaridad. Bueno, pues, ni modo. Aquí les guardo estas chiniturrias. Ahí cuando tengan un ratito, me traen la licencia y yo se las devuelvo. A lo mejor crecen y se hacen escopetas, ¿no? Cuando usted ordene, mi presi. Síganme. Circule, ciudadano. ¡Basta, señor! ¡Felves! ¡Tranco derecho! ¡Derecha! ¡De frente! ¡Camile! ¡Tranco derecho! ¡Tengan! Bueno, bueno, ¿y esto qué es? ¿Un recuerdo de familia o qué? No, van ustedes a barrer todo el frente de la presidencia municipal, pero bien barrida. Pues lo siento mucho, yo con esto no puedo. Estoy acostumbrado a barredora automática. ¿Ah, sí? Pues te vas a acostumbrar con esta. Que se habían figurado, que el escándalo de ayer se iba a quedar así. No, lindos. Les advertí que no volvieran a pelearse. Bueno, ¿y tú qué es lo que alegas? Y sabes muy bien que todos los pechos de nosotros son por ti, hombre. Ajá. ¿Se pelean por mí? Pues claro. Pues no saben ustedes que me cae muy mal, que me chocan, que me duele el hígado. Nada más los veo. Pues aunque te duele el hígado, yo no barro. Ni yo tampoco, no perdemos más. Señor jefe de la policía. ¡Sabe, presi! Cumpla con su deber. Oiga, don Serapio, yo no estoy acostumbrado a sufrir vejámenes. Yo no digo que sufras vejámenes, en primer lugar, porque no sé lo que es eso. Y en segundo lugar, porque la autoridad ha dicho que barran, y barran porque los borro del pueblo. Pues yo no barro. No seas burro, barre porque te borran. Pues aunque me borre, no barro. Ah, también con graciosadas. ¡Perozón! ¡Prépare! Ah, pero ven serio. No te asume usted, hombre, de alguna cosa tenemos que morir. ¡Apúten! ¡Ah, hijo! ¡No seas bruto, don Serapio! Oiga, don Serapio, pues ni que fuéramos asesinos, hombre. ¡Suéntenme a la autoridad, desgraciados, que me la van a desarmar! ¿Qué pasó con la barrida? Bueno, pues... Así por la buena, barremos. Ah, claro, con muchísimo gusto, barremos. ¡Pues a darle! ¡Vengan conmigo! Desde aquí, hasta la esquina. Pueden empezar. Óyeme, óyeme, pues que no será mucho, hombre. Me parece poco. Y cuidadito con que traten de escapar, sonsos. Porque las fuerzas a mi mando, tienen orden de disparada inscripción. Pero, Rosita, yo te ruego. No le regues, menso, rogarle solamente a Dios. Vamos, a darle. ¡Vengan conmigo! Tú entras primero, ¿no? Ah, no. Entramos juntos y me haces el favor. Pero esta vez es diferente. Nunca habíamos faltado a dormir y nunca habíamos estado en el bote. Y como es seguro que ella está enterada de todo, a ti, que eres su hijo, te regañará menos y así la calmas. Ah, ¿ahora me sales con eso? Pues no seas menso. Si es nuestra madre, ni a ti ni a tu hermano los ha tratado nunca como a sobrinos, ¿sí o no? Pues sí. Ah, pues entonces para adentro. Ah, pero tú primero. Bueno, pues ya estaría de Dios. ¿Qué hubo, barrenderos? Ya, tan grandotes y tan dejados. ¡Ay, sí! Conmigo serás bueno, pero a don Serapio, el tomido que le tuviste. Vaya, más va de tarde que nunca. Ahí tienes la burla de todo el pueblo y la vergüenza de esta casa. Pero si está aquí Lupita, oye. Mira nomás qué re linda estás. ¡Qué milagro, Lupita! Óyeme, ya te ibas, ¿verdad? ¿La acompañamos a su casa? Pero ¿qué te pasa a ti, Lupita, que cada día estás más chula? Deja que nos lo cuente en el camino. ¡Vámonos! ¡No, vámonos! ¿Qué es eso de vámonos? ¡No, no se agarran! ¡Pero, no, no! ¡Sinvergüenza, bandido, canalla, cínicos! ¿Qué le hiciste, Lupita? ¡Jáise! Nada más eso faltaba, que también vinieran a burlarse. ¡Muy bonito! Pues sí, en lo de bonito, salía tigre, la mujer más bonita del mundo. Oye, mira, Guillermo, no me coles la paciencia. Si tú no tienes dignidad, yo te la voy a enseñar a palos. ¿Y tú, mustio, hipócrita? Buenos días, tía. Perdone que no la haya saludado antes. ¿Cómo está usted? Pero, pero, ¿tú ves esto? ¿Te das cuenta del descaro de este par de...? No te mandes, mamá, no te mandes. Usted cállese. No le hable así a su madre. Respete a esta santa, que es la mujer que le dio el ser. Y que sí, pídale perdón por todo lo que le ha hecho. Arrepiéntasele sus culpas. Pero si estoy arrepentido. Pero tú ya conoces a la viejita, aunque se lo jure. Pues no me cree. Pues trata de convencerla. Dile que hemos estado en el rancho durante ocho meses. Trabajando de sol a sol como los buenos. ¿Y que tenemos derecho a una parrandita de vez en cuando? Es inútil. A estos hay que dejarlos o matarlos. Ya, doña Juanita, no haga más coraje. De veras que no sé cómo los aguanta. Todos los días es la misma historia. Ah, pero tú crees que mi mamá está enojada. Pero si mi tía es re buena. Váyanse a su recámara enseguida. Un momentito, mamá. Que se vayan, he dicho. Y no me salgan de la casa hasta que yo les dé permiso. ¿Me permite una cosa, tía? No permito nada. Arriba, he dicho. Pero mamacita, no seas tan tirana. A ver, ¿qué dirá Lupita? Yo digo que me alegro. Órale, súbanse ya de una vez. Regañados. Casi sí. Pero es que no van a obedecer. ¡Ay, tía, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Ándeme! Porque si creen que se me van a escapar, están equivocados. Tarde o temprano no va a haber quien los libre de unos buenos cuartajes. ¡Túas! ¡Ay, no, no, no! ¡Ya no, ya no, ya no! ¡Suelte! Tienes razón, hija. Es inútil que me enoje. Como malos son de la piel del diablo. Pero... Pero también son muy buenos. ¿Qué es esto, don Dimas? Leche, doña Edubíges. Leche en polvo. Mire nomás lo que inventa la gente, señor. ¿Y cómo se prepara para tomarla, oiga? Ah, pues se le echa agua. Ah, para este chiste mejor la compro en la lechería, que ya la venden con todo y agua. Mira este. Mire nomás, le faltan 100 gramos. Cállese con el diablo. ¿Qué pasa, Gestas? No, ¿oyes, Dimas? Me están llamando ladrón. ¿Quién se atreve a llamar ladrón a Gestas? ¿Cómo quién? La historia es sagrada en primer lugar. ¿Pero qué es lo que alega esta vieja habladora? Con ganas de armar a Arguende, no le hagas caso. Alego que no quiero que me roben. Quiero que me den buen peso y que me despachen bien. Venga, marchantita. Yo mismo me la voy a despachar, pero para un lugar de ladrón. ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! No armes vitotes, que luego viene la policía y podemos salir raspados. Para el miedo que le tengo yo a nadie. ¿Eh? Buenos días, señores. Buenos. Eso ya lo veremos. Bueno, mi presi, usted ya conoce aquí a los señores. Dimas, Caro y Gestas, malo de la razón social, caro y malo. Sí, ya los conozco. Ustedes, por su parte, saben también que la señorita es la presidente municipal y es también mi jefa, porque soy el jefe de la policía y soy el jefe de la jefa porque la jefa es mi hija. ¿Me entendieron? Pues yo no mucho, pero a ver qué dice aquí mi socio. El socio dice que sí entendió. Queda usted en el uso de la palabra, mi presi. Por favor, demostrame sus comprobantes del pago de contribuciones. Adiós. ¿Nosotros nunca pagamos contribuciones? Adentro, señor. ¿Cómo íbamos a pagarla si todo el dinero se lo llevaba el impuesto? ¿A qué impuesto se refiere, oiga? Al presidente municipal que salió. No quiere más impuesto cuando ni siquiera era de este pueblo. Pues ahora van a tener que pagar todas las contribuciones atrasadas y el recargo que señala la ley. No, hombre. Procede, papá. Buenas. ¿A quién le imponemos la multa? Al establecimiento individual y corporalmente, a los señores caro y malo. A los dos socios por partes iguales. Protesto. Él tiene más dinero que yo metido en el negocio. Más caro que malo. ¿Me permite una palabrita? Yo creo que esto puede tener un arreglo, señorita presidenta. Si usted quiere, nos vemos más tarde y yo le doy una mordida. ¿Dónde le gustaría? ¿Dónde usted quiera? ¿En dónde le gustaría pasar encerrado el resto de su vida? ¡Sin vergüenza! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese tipo que me quería dar una mordida. ¿En dónde? Una mordida de dinero, señor. Ah, es otra cosa. ¿Cuánto? Pero, papá. ¿Cuánto descaro hace falta para pretender cohechar a la autoridad, desvergonzado? Pues, últimamente, ni damos la mordida ni pagamos la multa. Ah, ¿cómo de que no, señor? Y antes de 24 horas. Papá, escribe. Escribo. Intento de soborno y fraude al municipio. Que escriba lo que quiera. A ver quién se trae a venir a cobrar aquí. Un momento, mi presión. ¿Palizas escribe con minúscula o con mayúscula? ¿A qué paliza te refieres, papá? A la que voy a ordenar que le den a estos dos por habladores. Entonces, mayúscula. Mayúscula. No, el avil es que va a ser el viejo. Y el veraje que va a ser el rocita. Esto es un plan morro, potudo. Ahora, ahora sí, coronador. Oye, ¿qué? Qué buena idea, ¿eh? Buenas noches, venga, panito. Ah, el favor de sentarse. Buenas noches a todos. Poncho, a cenar y a acostarte. Pero, tía, es muy temprano. Déjala otro ratito, mamá. De verdad, es muy temprano. Poncho se va a acostar ahora mismo. Y ustedes también. Pero, tía, fíjese que tenemos visita. Ni modo que los vayamos a correr, mamá. Los muchachos están en su casa y pueden quedarse todo el tiempo que quieran. Pero ustedes se van a la cama. Vámonos, Poncho. Ni modo, mano. La jefa tomó muy en serio eso de que nos tiene castigados. Déjala, le damos gusto. Acabo no perdemos nada. Entonces, no hay ninguno de ustedes que se raje de todo lo que hablamos, ¿verdad? Los que tengan novia, se van ahoritita mismo a verla y le dicen que mientras Rosita siga siendo presidente municipal, no volverán a pararse en su casa, ¿eh? Y los que estén por casarse ya lo saben. Van y les dicen que se suspende la boda. Hasta que Rosita renuncie, ¿entendido? ¡Echo! ¡Hasta luego, muchachos! ¡Sin vergüenzas atrevidos! ¡Cómo me gustaría darles una entrada de fuetazos a todos! Es una maldad que no tiene nombre. Están solo las pobres muchachas llorando a lágrima viva. No más dime. Mi hija se casaba el domingo. Y ahí la tienes plantada con todos los preparativos hechos. ¡Ay! Y yo que soñaba tanto con el viaje de bodas. ¿Pero y usted con ella? Pues luego, ¿iba yo a dejar ir sola a mi hija con un hombre? ¿Poco menos que desconocido? Ah, eso sí que no. De manera que quieren que renuncie, ¿no? ¡Pues no renuncio! ¡No renuncio y no renuncio! ¡Claro que no! ¡Válgame! Si tú renuncias, mi marido se vuelve a bajar los pantalones y quién sabe cómo me vaya. Hay que hacer algo que les duela. Piensa alguna cosa, Rosita, piensa. Y usted también, don Serapio. Yo estoy a disposición de las muchachas con todas mis fuerzas. ¡Papá! Hablo de las fuerzas de mi mando, mi presi. ¡Ya la tengo! ¿Ya? No. ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! Para que sufran esos estúpidos, voy a traer hombres de donde sea, pero hartos y de distintas pintas. Buenos, prietos, trigueños, albinos, altos, bajos, de todos. Eso podemos traerlos de la capital donde están más baratos. Allí en Cualizquier Café. Hay de todas partes del mundo, hasta mexicanos. ¡Qué linda eres! ¡Qué idea más maravillosa! Eso es lo que necesitamos, que a las nuevas. ¿Y cómo cuántos traerá? Muchos, muchos. Ya se los he dicho. Quiero que se casen hasta las viudas, hasta las feas. ¡Ay, qué bueno! Voy a avisar a mis pobres hijas. No. A quienes hay que avisar es a los muchachos. Y dígales que no renuncio. Que no me da la gana renunciar porque a ellos se les antoje. Jefe. A sus órdenes, mi presidio. Acompeña a las señoras hasta la puerta. Que me siga la manada. No se rían palabras, que es cosa seria. Pero acaba de decirle que iba a ser mi suegra. Pues dile que se vaya a freír chongos. Ya parece que los hombres se encuentran así nomás porque sí. Y luego para traerlos de novios. Son puras habladas de Rosita, hombre. Pero déjala. Déjala. Ella misma se echó de cabeza. Y en cuanto pase el tiempo y las muchachas se den cuenta de que nada de árboles. O renuncia, o la renuncian. Pero mientras, que ninguno de ustedes se raje, ¿eh? Yo no es que me raje. Pero siempre le alzo pelo a que llegue un chango de cualquier parte. Y me huele a la chamaca. No, se ha rafado. No, se ha rascado. No, se ha rascado. No. No, no, no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya nos contaron que estaban en el bote. Ya no fuimos nosotros nomás. ¿A poco también los pusieron a barrer? Mejor hubiera sido. Tuvimos que pagar cinco mil pesos de multa. Qué bruta. ¿Cómo se manda la presidenta? Ah, pero que ni piense que se va a quedar con ellos. Me los devuelve a la buena o se los quito a la mala. ¿A poco, a poco? Oh, ya lo verás. Oh, charro, es un trago, socio. Vamos a tener que vigilar a este par de brutos porque con tal de no quedarse sin su dinero son capaces de cualquier cosa. No se me puede olvidar que estas cinco mil pesos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco mil pesos, doctor. Mándalos enseguida a la capital para que manden inmediatamente esas vacunas. Pero, ¿cómo no, Rosita? Ahorita mismo voy a sacar el giro. Ya ha habido mi doctor. ¿Cómo cuando se quiera el dinero? No me diga nada. Esta Rosita es algo maravilloso. Gracias el nombre de tanto niño que podrá salvarse por su noble gesto. Y también por lo que usted vale. No me falta más, ¿o? No, yo poco sé. Y lo que sé nadie lo toma en cuenta. Que se salvó fue San Benito. Que se murió un doctor maldito. Vaya, adiós, Rosita. Nos vemos, doctor. ¿A qué doctor tan chispa, hombre? Hasta que se le hizo, mi presi. Oiga, ¿me da licencia para darle un Kiko? Ándele pues, jefe. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Es tarde. Revoloteando el nido destruido Un gorrioncillo, pecho amarillo Con sus alitas casi sangrando Su pajarita anda buscando Cuando se cansa se para y canta Y hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando Ay pajarillo Borrioncillo, pecho amarillo No más de verte ya estoy llorando Porque Dios sabe al estar mirando Que ando sangrando igual que tú Ay pajarillo Borrioncillo, pecho amarillo No más de verte ya estoy llorando Porque Dios sabe al estar mirando Que ando sangrando igual que tú ¡A el señor Otaque! ¡A el señor Otaque! Es lo único que saben hacer ¿Damos otra vuelta? ¿Para qué? ¿Para que esos brutos se sigan burlando de nosotras? ¡Claro! ¿Para qué? No vale la pena Ahí la tienen vuelta y vuelta Nada más para enterarse de lo que hacemos Con razón dicen que las mujeres por curiosas No dicen misa Ándale, hombre, no hables tanto Canción dedicada a todas las muchachas que andan allá afuera pajariendo Buscando a ver quién les ha hecho un largo ¡Arránganse, muchachos! En una jaula de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme con usted yo me voy Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alambres rompió Y la ingrata calandria después que la sacó Tan luego se vio libre Voló, voló y voló El pobre gorrioncillo todavía la siguió A ver si le cumplía lo que le prometió La malvada calandria esto le contestó A usted no lo conozco ni presa he sido yo Y triste el gorrioncillo luego se regresó Se paró en un manzano Lloró, lloró y lloró Y ahora en esta jaula pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su pasión Vamos a ver qué cara han puesto Hasta que llegaron Y están lindos los condenados Y los que faltan por llegar Así tendremos oportunidad de escoger Yo ya tengo mi tipo Y yo el mío Hombre pues francamente es muy agradable esto Hay hasta charros y toda la cosa Si te lo dije aquí vamos a encontrar Ambiente agradable y tranquilidad Lejos del mundanal ruido Lejos de la capital llena de mujeres provocativas Uchi 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 Quien comiera Aquí voy a escribir la mejor música de mi vida Y yo escribiré las letras más inspiradas Para esa música Gracias Ahora solo nos falta saber dónde vive tu prima Este Seguramente aquellas muchachas la conocen No cabe duda que ese descaradísimo coqueteo Es con nosotros ¿Qué nos habrán visto? Hombre Alfonso Me admira que siendo fraile no conozcas el padre nuestro ¿Qué quieres que nos hayan visto? Somos guapos, buenos tipos, elegantes Vamos Porque es que estoy viendo una morenita Que está como para tocarle Por favor, eh Para tocarle la panchita Que es mi pieza favorita Vamos Primero un pequeño retoque Porque traemos arrugas Hasta en la carátula del reloj Esto se pone color de hormiga ¿Y qué manera de darles entrada, mi viejo? En la torre, mi general Solteros los dos, ¿verdad? Yo de nacimiento, señorita Y yo por culpa de mis padres Siempre me estaban diciendo Paquito, búscate una esposa Paquito, ya es hora de que busques una esposa Pero como no me dijeron la esposa de quién Me quedé soltero ¿Y qué nos traen por aquí? Pues venimos desde la capital En busca de una muchacha Que se llama Rosita Muéganos Oyeron, muchachas Son los primeros ¿Pero qué es esto, Alfonso? ¿Pero qué es esto, Paco? Ajá, aquí hay truco No tienes remedio Te apuesto a que esto lo hacen Para fomentar el turismo ¿Tú crees? Pero, hombre ¿Quién no se deja caer por este pueblo Sabiendo que le espera Esta clase de recibimiento? Puede que tengas razón Además, el estilo de besar No era provinciano ¿Qué va? Parece que están remachando Ay, Dios mío Todo el cuerpo se me enchina Necesitamos una copa Pero ya Ya Todo el mundo cara de palo, ¿eh? A esos yo los corro Ahora mismo a como dé lugar Ah, no A mí me dejas uno Y yo también tengo derecho A entretenerme en algo, ¿no? Pues claro Espérate Espérate Ay, Dios Creo que esta es la cueva de alguien Papá Papá Vamos a sentarnos ¿Qué se le sirve? ¿Qué tal, amigo? Contento los muchachones, ¿no? Da gusto cuando se entra a un sitio Y se ve animación Alegría Euforia ¿Qué? ¿Están celebrando algún santo? He dicho que qué se le sirve Perdone, pero con tanto grito Y tanta risa No habíamos oído Tráyanos dos rombopes ¿No será muy fuerte? No, aguantamos Aguantamos ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Voy, vos, pero poco A ver, a ver Pálmense Y cuéntenme sus penas ¿Qué los trae por acá? Aquí están los rombopes ¿Qué toman? Yo quiero una copa De aquella botellita Que está arriba ¿De cuál? De aquella ¿Y tú, Miguel? Pues a mí me traes una Esa Muy bien Un momento Antes de que te vayas Tráeme unos cigarros, por favor ¿De cuál es, Memo? Esos ¿De esos yo traigo? ¿Fuma usted, joven? Sí, señor Pues hace muy mal, joven Y tenga mucho cuidado Con la nicotina Que es un veneno, ¿eh? Bueno, vamos diciendo salud ¿No les parece? Mejor vamos diciendo Que nos vamos ¿Verdad tú? Sí, porque en esta cantina No saben sorber Digo, si servir Yo pedí rombope Y me trajeron rombope Con permiso Un momento ¿Qué mal modo han visto? Quédense otro ratito Que la plática Se está poniendo muy buena Todavía no nos han dicho Que los trajo Por estos rumbos ¿Qué los trajo? Un automóvil ¡Qué gracioso! ¡Qué ideado de muchacho, hombre! ¿Usted qué tiene? ¿No está contento? Pero, ¿cómo no? Ya me estaba haciendo falta Una parrandita como esta Pero si eso no es nada Todavía no empezamos Nomás verá Cuando se nos calienten los hicos Pues vamos a sentir mucho No poder esperar Esa calentadera Sí, pero sabe usted Que nos están esperando Con permiso ¡Oiga, Joby! No se mueva No se mueva ¿Qué es? Un animal ponzoñoso ¿Dónde? Ahí Ay, ay, Dios Se me fue ¡Díjale que se va! Apuesto las copas a todos A que se largan ahora mismo Pero por si acaso Se quedan Ahorita se me acaba De ocurrir una idea Para que salgan del pueblo Sin volver la cara Pónganse muy águilas Que todos tenemos Que entrar en el rejuego, ¿eh? Acérquense Ahora ven ¿Puede decirme Si ya llego a esto? Todavía no, doctor Probablemente mañana Sea por Dios ¿Por qué tan mortificado, doctor? ¿Pues qué le hicieron? Que no acaban de llegar Unos paquetes de vacunas Que me ungen mucho ¿Paquetes? ¿Pues qué piensa usted ¿Vacunar a todo el pueblo? Pienso vacunar a todos los chamacos Contra la tos ferida Porque ahora sí haremos Labor social, señor Malo ¿Entonces hay mucho dinero En la presidencia municipal? Cinco mil pesos Me entregó Rosita Hace unos cuantos días ¿Qué les parece? Bien Nos parece muy bien Se ve que la presidenta Es harto caritativa Pero, doctor No se mortifique viniendo aquí Nosotros podemos recoger Esos paquetes ¿No será mucha molestia? Ninguna, doctor ¿Cuándo le han dicho que llegan? Mañana probablemente Pues apenas lleguen Nosotros los recogemos Y se los pasamos a dejar al consultorio Muchas gracias Son ustedes muy amables Para servirlo, doctor Señores, caro y malo Ya pueden retirar sus paquetes Aquí está el paquete Que andaba buscando el doctor Ah, qué bárbaro Y yo le dije que no había llegado Me hace el favor Tengo orden de recogerlo ¿Vas a salir, maestro? ¿Tú, mamá? Sí Voy a salir Estoy invitada a una reunión De gente seria En casa de Rosita ¿Y tú también vas a ir, Lupita? Yo también Es un baile que va a estar rete suave Van ir todas las muchachas ¿Qué pasó, mamacita? La reunión de personas serias Está resultando un guateque Es un baile de gente decente Si me haces el favor Lo da Rosita para festejar A unos señores que han llegado de México Y tú vas re linda, mi Lupita ¿Me dejas que te acompañe? Ustedes me hacen el favor de acostarse Y mucho cuidado con salir Oye, yo creo que es mejor Que las vayamos a dejar He hecho, he hecho Tú le haces el brazo a mi mamá Y yo me llevo a Lupita Ni hablar No necesitamos vejigas para nadar A la cama he dicho Ah, bueno, jefa Pero no sabe usted de lo que se pierden Presumir con dos tipos como nosotros Bueno, basta de conversación Vámonos, hija Adiós, mi Lupita Y me cuidas mucho, mi mamá ¿Quién aquí te llega a ser tu suegra? Bueno, tú por fin ¿Te dedicas a Rosita o vas a empezar con Lupe? Es pa' ver si así te animas, tarugo Estás viendo que la muchacha está loca por ti Y tú nada que te decides Mira, yo sé lo que hago Oye Con tu mamá en el baile Me está dando miedo el asunto No te preocupes Que nada les va a pasar, hombre Y lo mejor de todo Es que nosotros estamos aquí en la casa De niños buenos Pues ni tan buenos Acuérdate que estamos castigados Ah, de veras Vámonos a acostar Tres días, tres días, tres días que miro en el amanecer No más tres días que miro en el amanecer No más tres días que miro en tu mirar me perdí Y hace tres días que no sé de ti ¿Dónde, dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que miro en el amanecer Yo no sé qué hacer, si me niegas, alma mía, a tu querer ¿Dónde, dónde estás? ¿Con quién vengas? ¿Aña? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Dilecias que no sé qué salimentar Solo tomando, me he podido controlar Ay, 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 ay Esta gran pasión me va a matar Ay, 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 ay Yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer Si me niegas, alma mía, a tu querer ¿Y qué pasó con los muchachos, don Serafio? Ahorita vienen, hombre, ahorita vienen. Ustedes tengan un poquito de calma. Pero ya saben, ¿eh? Nada de arrebatadera. No vayan a pensar que ustedes se vuelan por el primero que llega. Yo ya los vi esta mañana. Están re guapos los dos. Ay, el que se llama Paco está divino. Y el otro también. No, los dos, los dos están divinos. Y a Mero me gustan a mí también. Bueno, voy a buscarlos y se los traigo, ¿eh? Venga, venga, venga. Para mí me vas a dejar dinero. Ni sigas empacando porque no se van. Por tu madre, prima, déjalos marchar. Te prometí quedarnos hasta la noche, pero era para salir del pueblo sin que nadie nos viera. No te vas. Yo soy la presidenta municipal y mi padre es jefe de la policía. Nosotros te daremos todas las garantías que quieras. Yo no quiero garantías, quiero verme lejos de aquí. Quien queremos, porque yo hasta que no me vea en México no voy a respirar tranquilo. Bueno, pero ¿qué pasó con ustedes, hombre? Insisten en marcharse, papá. ¿Marcharse de aquí? No, hombre. Ustedes ahorita mismo salen y bailan hasta que yo les diga que paren. No falta más que eso, hombre. Pero ¿cómo quieres que baile con el miedo que tengo? Que tenemos, porque el miedo también hay que tomarlo en cuenta. ¿No les da vergüenza? Tan grandotes y tan cobardes. Bueno, ya. Ahora vienen por las buenas o por las malas. Por favor, prima. Haz algo, papá. O bailan en la sala o bailan aquí. Por favor, tío. Dale el brazo a tu prima. Sí, prima. Sí, prima. ¡Qué chango! Cuélguese de esta alcayata. No, gracias. ¡Ya se cuelgue de esta alcayata o lo cuelgo el techo! Me cuelgo de la alcayata. No, no puedo. Muchachas, ¿ahí vienen ya? ¡Ay, guapos! Un momento, muchachas. Momento, que va a hablar la presi. Bueno, muchachas, aquí están. Son dos buenos amigos que vienen de la capital a pasar unos días entre nosotros. El señor se llama Paco y el señor... Alfonso. Alfonso. Les ruego que sean muy amables. ¡Claro! Cálmense y nos amanecemos. Maestro, tóquese una que se sepa. Están felices las pobrecitas. Es lo que quiero, Juanita. Que se diviertan y que se olviden de todas las groserías que les hacen esos mamarrachos. Yo te aseguro que ahora estarán todos mordiéndose las uñas del coraje. Son el demonio estas muchachas, ¿eh? Bueno, papacito, ¿a bailar? No te hagas la chistosa que bailar. O bailas o te vas a la cama. Pero, mi hijita... No me discuta. ¡Ándale, don Serapio! ¡Vamos a regar polilla! ¡Vamos a regarla! ¡Vamos a regarla! Alguien que incienda la luz, por favor. ¡Incienda la luz, que ya agarré uno! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Bierdito! ¡Calma! ¡Tengan calma, muchachas! Esto es una infamia, una acanallada. Los autores merecen la horca. ¿Mi papá? ¿Dónde está mi papá? ¡Y Paco! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya plagiaron a mi papá y a Paco! ¡A estas horas deben estar muertos! ¡Oh, medio muertos! ¡Cálmate, Rosita! No les habrá pasado nada. ¡Vamos a buscarlo! ¡Deben estar en algún lugar de la paz! ¡Paco, ¿dónde está mi papá? ¡Vamos! ¡Paco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Ya ves, si yo sabía que todo iba a salir muy bien, hombre. Oye, ¿y esos tipos no meterán la pata a la última hora? No son tantarugos. ¿Y los peones? Esos son de confianza. Además, no son de la palomilla ni conocen a esos tipos. Y para mañana tengo pensado una cosa que... ¿Para qué te cuento? Ya llegó mi mamá. ¡Agua! Tráeme agüesito. Sí, sí. Ay, qué horror. Qué miedo, qué angustia. Gritos. Tiros muertos, heridos. El fin del mundo. El juicio final. Ay, mi hijita, el agua. Ay, qué angustia. Ay, Jesús. ¿Qué tienes, mamacita? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a ti, Ita? ¿Se siente mal? Péste el agua. Péste el agua. Bebe, mamacita, bebe. Es tequila, hijo. No te haces, mamá. Si es muy buena para el susto. No te haces. Pa' adentro. Bueno, ¿qué les pasó? No sé. Llegaron unos solos gritando y echando bala. Yo me caí y todos me pisaron. Claro, y ahora seguramente nos van a hacer la culpa a nosotros. Sí, tenlo por seguro. Pero no olvides, mamacita. Te estamos muy agradecidos. Gracias por habernos castigado. No, gracias por el castigo. Anda tú, güey. Muchas gracias, tía, por el castigo. No le hace, hijos míos. Yo sabré defenderlos. Y ustedes no son tan malos como parece. Usted es la única que nos comprende, mamacita. Ya lo dice el dicho. Cría fama y échate a dormir. Ay, a propósito de dormir, me voy a acostar porque estoy muy cansada. Acompáñala, Concho. Oye, mamá. Queremos avisarte que mañana muy temprano salimos para el rancho. ¿Pasa algo? No, no pasa nada, tía. Pero siempre es bueno ir al rancho para ver cómo andan las cosas. Muy bien, me parece muy bien. Así me gusta, hijos míos. Verlos preocupados por algo serio. Pues aunque Guillermo y Miguel no hayan salido de casa anoche, estoy segura que todo lo idearon ellos. Pero ¿por qué tiene ese empeño en perjudicarlos, niña? Yo sé lo que le digo, doña Juanita. Pero si no fue idea de ellos, ahorita lo sabremos. Díganles que quiero hablarles. No están en casa. No me los niegue, doña Juanita. Es cierto que soy su amiga, pero también soy la presidenta municipal. No me vengas a presumir con tu presidencia. Para mí eres la misma mocosa malcriada de siempre. Piense usted, doña Juanita, que puede incurrir en el delito de encubrimiento. Y eso es penable, lamentable y poco recomendable. El poco recomendable lo será usted, títere. Oiga usted, ¿eso de títere? Títere y pinacate. Los muchachos salieron esta mañana temprano para el rancho. Pues al rancho voy. Tengo que encontrar a mi padre esta vez. ¿Quién fue el autor de esta canallada? ¿Y si fueron Guillermo y Miguel? Bueno, donde hayan sido ellos, los Luz. Vámonos. Vámonos. Oiga usted, doña Juanita, en este pueblo pinacate, ¿qué quiere decir? ¿Es ofensa o palabra cariñosa? Por Dios, joven. Es una palabra cariñosa. Ah. Yo, yo creía que era otra cosa. Hasta luego, doña Juanita. Adiós. Pinacate. Parece que tardan mucho en tomarse la charanda, oye. Hombre, ten en cuenta que es una botella para cada uno y se le están tragando a fuerza. Pobrecitos, ¿te imaginas cuando se les pase la borrachera? Les va a faltar tiempo para salir del pueblo. Patrón, ¿qué pasó ya? Al viejito le faltó este resto. No pude hacerlo tomar más, patrón. Pues haz la lucha, tiene que acabarse la botella entera. Está bien, patrón. Óyeme, óyeme. ¿A qué viejito te refieres? ¿De qué viejito hablas tú, eh? Pues el único que hay, uno muy flauco y berrinchudo. ¿Pero cómo? ¿Pos qué no les mandaron dos hombres más o menos, sí, jóvenes como nosotros? Jóvenes, trajer uno. El otro, ya le digo, es un viejito que parece charal. Ay, mi madre. Ay, mi tía, ¿qué es tu madre? Salud. Ahora que beba el viejito. Ya ve que no quiere, patrón. Ah, qué caray. Bebe o la derrama. Nada más eso faltaba. ¿Qué pasó con usted, señor? Sea macho. La bebida se hizo para los hombres. Yo soy más hombre que usted y que toda su familia de usted. Aunque sea usted mi sobrino. Pedrazo de idiota. Pero no veo porque no me dan la gana. Es un personaje y se me ha ofendido. Pero ella les pedirá cuenta, mi hija. Está muy buena. Muchas gracias. Tiene quien salir, mi hijo. Está muy buena esa idea de las cuentas. Y ahora se veré un trago por vidrios porque yo lo mando. Así me gusta, señor, lo que sea usted en tron. Es para matar el coraje, pedazo de idiota. ¡Pelotón! Apúntate. Pero apunta bien porque siempre me lo redama sobre la camisa. ¡Vámonos! ¡Está emocionante, patrón! ¿Quién le dijo que dejara disparar? Sígale hasta que yo dé la oran de fuego. ¡Éntrele hasta que nos muérannos los muérannos! ¡Y arriba los muérannos! ¡Déjennos! ¿Y usted por qué está ahí muerto de risa, hombre? De mí no se ríe nada de desgraciado porque le rompo a todos los hijos. ¡Ay, manito, qué lío! Ahora sí que nos cayó el chagüisle. ¿De qué, eh? Mira. ¿Entonces qué, patrón, se toma este resto a comer del hogar? ¡No sea fruto, hombre! ¡Cállate la botella! Váyase pronto a la cocina y haga mucho café cargado. Pero que sea harto, eh. ¡Ándale! Hermano, ¿qué hacemos ahora? Pues yo creo que no nos queda otra más que pegarnos un tiro. No, algún otro remedio debe haber. ¿Pues cuál? Pues ensillar y pintarnos para hacerlo unos días. Ay, manito. Ahora sí que el diablo se llevó al demonio. ¡Mítete! 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 ¡Ah, de la casa! Creo que no hay nadie. A la fuerza tienen que estar los peones. ¡Malditos! ¡Cobardes! ¡Carayas! ¡Ya les pagarán! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mí se me indigestan los tiros, pero vamos! ¡Ánimo, don Serapio, ánimo! ¡Ya no hay peligro! ¡Firme, muchacho! ¡No se apure que aquí es tu nombre con usted! ¡Gracias, Guillermo! ¡Como ciudadano eres una mula desorejada! ¡Pero como mi salvador eres mi padre! ¡Ni tanto, ni tanto, don Serapio! ¡Pero cómo no, señor! ¡Eres mi padre! ¡Más! ¡Mi madre! ¡Porque la mujer abnegada que se sacrifica por el porvenir de sus hijos inocentes merece la gloria! ¡Déjeme besar la mano, mamacita! ¡Por favor, don Serapio, por favor! ¡Déjeme besar la mano! ¡Papá! ¡Azórdenes, mi presi! Tengo mucho gusto en presentarle a usted a su abuelita. ¿Pero qué está diciendo? Que desde hoy este señor es mi madre. Mi querida prima, te saludo gracias a este gallardo joven. Yo tengo... ¡Lo que tienes tú y don Serapio es una borrachera espantosa! ¿Pero qué significa esto? ¿Qué clase de salvajada han cometido ustedes? Un momento, un momento, si nosotros los acabamos de encontrar. Sí, señor, atados de pies y manos en esas sillas. ¿Y si estaban atados de pies y manos, cómo pudieron emborracharse? Eso es lo que yo digo. Aquí hay que investigar. Hay que averiguar, porque a mí se me ha sobejado... Oye, ¿se es sobejado? Se me ha sobejado como autoridad y como padre de otra autoridad. Y la otra autoridad ni basta acá. ¿Sí, se basta acá? Lo que pasa es que los han emborrachado a la fuerza. No tiene remedio. No, ni tanto, ni tanto. Mi querido tío Separio... Se dice Seriapo Menso. Se dice Serapio, pero yo no puedo. Bueno, ya, silencio. ¡Cállense todos! A su orden es mi pléjito. Pero tengo el honor de poner en su digno conocimiento... que el señor es mi amantísima madre. ¡Por favor, papá! A sus órdenes, mi pléjito. Todo esto es sobra de ustedes, aunque traten de negarlo. Es algo tan despreciable que no tiene nombre. Pero no se podía esperar otra cosa de dos tipos como ustedes. Pero esto me lo van a pagar muy caro. ¡Cobardes! Y no quiero volver a verlos. ¡Los odio! ¡Los desprecio! ¡Quisiera matarlos ahorita mismo! ¡Vámonos, papá! Un momento, mi presi. Yo creo que en este desgarrea tenso pecho que anda algo fallo. ¡Vámonos, te digo! ¡Vámonos! Pero de paso nos llevamos este chango. Este chango tiene su nombre. ¡Me llamo Paco Peco! Bueno, pues píquenle, Paco Peco. Pero poco a poco, porque no nos caemos. Adiós, mamá. Un momento. Óigame. Usted será mi madre, pero yo soy su padre. Que conste. Desgraciado. Ya estuvo. ¿No se dará cuenta el doctor? ¿Cuenta de qué? Está igualita de cuando salió del laboratorio. ¿Y por cuáles vacunas cambiaron las que traían? Por otras que se le parecen, pero que no son vacunas ni nada. A ver si andamos metiendo la pata, viejo. No te preocupes, la cosa está bien hecha. Ahora es cuando la presidenta las va a pagar todas juntas. Bueno, pues pícale. Llévaselas al doctor. También el viejito tendrá su dolor de cabeza cuando truene el cohete, pero... de modo. Bueno, nos vemos. Ahora verán esos idiotas, ¿quién soy yo? ¡Brutos salvajes! Perdón, viejita. Mañana a primera hora clausura es la cantina, papá. Y si el propietario se resiste, no encierras. Y si los clientes protestan, también los encierras. Linda, ya no hables de cantina. Fuche, la lombra sí siente un escalofrío que se me enchina todo el cuerpo. Sí, mi hijita, tú no sabes cómo estamos. Esto es horrible, esto es espantoso. Mañana ya no tiene nada. Son los efectos naturales del alcohol cuando se ha injurgitado en dosis excesivas. Ay, viejo, cuánta palabra rara para llamarle cruda a la cruda. Ay, qué barbaridad como estoy. Tengo la lengua que parece de algodón. Mira, mi hijita, que me den una cervecita a ver si se me pasa esto. Ya no, papá. Ahorita se me van a acostar y luego les voy a preparar un tecito. Pero con piquete. No, sin piquete. A ver, anda. Ay, no, 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 no. ¡Alto el cartón! ¡Temes! Muy buenos días, jefe. ¿Qué desea tomar? Tendré mucho gusto en invitarlo. Una copa de coñapa antes del coraje. ¿Otra? Bueno, que sea otra antes del coraje. ¿Qué coraje se refiere, jefe? Al que va usted a pasar cuando sepa que le vengo a clausurar la cantina. ¿Cómo? ¿Que me va usted a clausurar la cantina? ¿Y por qué? Órdenes de mi presi. Pero si yo no he cometido ninguna infracción. ¡Órdenes de mi presi! Esto es injusto, jefe. Esta es una fuente de trabajo. Se secó la fuente. ¿Ya lo oyeron? Se cierra la cantina porque le da la gana a la presidenta municipal. Nada más por eso. No hay derecho. Cinco minutos para desalojar el local. Yo no me voy. Usted viene conmigo. Cinco minutos he dicho. No hay derecho. ¡Pelotón! ¡Preparen! ¡Alto! ¿Con qué ustedes dicen? ¿Qué prefieren? ¿Desalojar el local o que les alojen un plomazo en la panza? ¿A poco? ¡Apunten! ¡Así, rojo! A ver. Un coñá pa' mí. Y que tomen lo que quieran las fuerzas a mi mando. Yo pago. Sí, señor. Enseguida. Arrímense pa' acá. Se van a tomar un trago por méritos en campaña. Pero al primero de ustedes que se le ocurra andar contando por ahí que los rifles no tenían cartucho, lo fusilo. ¡No, por favor! ¡No, por favor! Hay un tequiladero, un tequiladero. Un tequiladero. Un bistec con papas. ¿A qué vamos a comer? De una vez. Igual. Igual. ¿Con salsa? Con salsa. Bueno. Y doble, doble porque me voy. No tenemos novia. No tenemos cantina. A ver, digan, ¿qué hacemos? Cada día estamos peor. Ustedes mucho pico. Y a la hora de la hora se esconden. No nos escondemos, hombre. ¿Más? Tres días tienen de no ir por el pueblo. Es que si vamos nos encierran, viejo. Y esta vez no vamos a pagar variando las calles. Pues si ustedes no deciden algo, nosotros de plano nos bajamos de todo lo que se habló. Ya ves, idiota. Haces el enredo y después no sabes cómo salir de él. ¿Pues qué traes tú? ¿Estás hablando en serio? Seguro que sí. Los muchachos tienen razón. Todos nos llamamos de ti. Y ahora me resulta con que eres un idiota. El idiota eres tú. Tanta culpa tienes tú como yo. Lo que pasa es que ahora te hace un lado. Yo soy más hombre que tú en cualquier terreno. Déjenlo ahí. Cuando se reponga, que jale para donde quiera. Yo me voy con ustedes para el pueblo. Vámonos, vámonos. Pues francamente, no sé a qué viene tanto grito y tanta discusión. Vacunar a los niños es una cosa que debían agradecer. Así es la gente de los pueblos, es mi estimado amigo. Y me parece que Rosita no puede convencerlas. Caray, con el pueblito este. Por una cosa o por otra siempre hay algún alboroto. Que de aquí yo salgo con algo en el corazón, ni quien lo dude. ¿Verdad, doctor? Es probable, sí. Por favor, cállense. Déjenme que les explique. Vuelvo a repetirles que con la vacuna se evita la tos ferina. Háganme caso. Ustedes no se imaginan la cantidad de niños que se mueren de esta enfermedad. Si se enferman, nosotros sabremos cuidarlos. Y sobre todo, ¿por qué nos has hecho traer aquí a todos los muchachos? Sin decirlos para qué. Entonces no hay forma de convencerlas. No hay forma. No queremos. Y no hay quien nos obligue. Está bien. ¿Me hace el favor de atender a las señoras, papá? A sus órdenes, Annie Prezi. Por aquí, señoras, venga la tos. Todo lo que te quieras, señoras, hágame el favor. Sí, sí, señor. ¿A dónde más? Hágame el favor. ¿Tú aquí? ¿Pero es posible que tengas tan poca vergüenza para atreverte a presentarte delante de mí? Escucha, Rosita. No quiero escuchar nada. Ni nada tienes que decirme. Pero cómo no, linda. No me digas linda. Ah, pero cómo no. Y así enojadita te ves mucho más linda todavía. Se te hace una rubita por aquí, otra por acá. Y luego respingas la naricita y estiras la trompita. ¡Cállate! Vaya tú. Y si no quiero, tengo que hablarte, Rosita. Vengo a pedirte perdón por todas las tarugadas que te he hecho. ¿Me perdonas? No. No te perdono. Bueno, pues ya que me perdonaste... Ya te dije que no. No quiero perdonarte. ¿En serio? En serio. Lo que habías hecho son algo más que burlas. Por favor, Rosita, olvídalo todo. ¡No puedo! Las ofensas tuyas van derecho al corazón. Y allí se quedan y se vuelven rabia contra ti. Una rabia que cada día es más grande. Pues por eso vengo, Rosita. Para acabar con esa rabia y para prometerte que de hoy en adelante seré un hombre cabal. Porque te quiero. Mentira. Tú no puedes querer a nadie. Tú sabes muy bien que siempre te quise, Rosita. Y tú también me quieres. ¿Yo qué voy a quererte? ¿Me quieres? Vamos a echarle tierra a todo lo que pasó y a querernos formalmente. Si ya acabaste de hablar, puedes largarte. No tardo en volver a mi papá y puede que la pases mal. Pero, Rosita... Vete, Guillermo. Ya te dije en el rancho que no quería volver a verte. Mira que te agarro la palabra y no me vuelves a ver. Eso es lo único que deseo. Adiós. Ya, papá. Llamero. ¿Cómo que llamero? Llamero me mataban. ¡Qué viejas tan brutas! ¡Pero les pude! ¿Les pudiste? Les pude zafar el cuerpo con mucho trabajo y las encerré. Vámonos rápido, papacito. Vamos, mi hija. Mándale. Otro. ¡Ay! ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Es que pica, don Serapio. Pica, pica cuando se bebe, sino que te lo diga tu padre que tiene el hígado como carne palbóndiga. Vámonos. ¡Ay! ¡Oh, señor! ¡Qué delicado, hombre! Vámonos. A volar. Tú, pocho. Ponche. Digo, ponte. ¿Cómo crees que te iba a dejar que te fueras hasta tu casa con lo tarde que es y con lo cansada que debes estar? Es que no me gusta molestar. Tú no molestas. Tú eres mi amiga. La única amiga que tengo. Tanto como la única, no. Pero buena amiga, si lo soy. Amiga y compañera del mismo dolor. Estamos frescas tú y yo con la pareja que escogimos. Bueno. Tú no eres novia formal de Guillermo porque te gusta presumirle y hacerle rabiar. Pero yo con Miguel, ni esperanza es de que me quiera. Ay, no te preocupes. Yo te lo arreglo. Estos dos no se nos escapan. ¿Vas a ver? Ya lo ves. ¿De qué ha servido? Decirme que me vayas. Y dicen que te pasas llorando por mi amor. Ya lo ves. ¿Cuál fue el motivo? Fingir que no me amabas. Y sé que cada día me quieres mucho más. Voy a hablarte con franqueza. Tú perdiste la cabeza. Y un momento de locura. Mira lo que te costó. Yo quisiera consolarte. Pero tengo que aguantarme. Pues si tú tienes orgullo, más orgullo tengo yo. ¡Qué tontería creer que en unos días cariños como el mío se pueden olvidar! ¡Qué tontería tan corta que es la vida y tú por un capricho pasártela tan mal! Ya lo ves, has fracasado. Solo tú tienes la culpa. Y si Dios te ha castigado, solo es por tu vanidad. Ahora, pa' que sepas, a pesear mi cariño, pa' que vuelva contigo. ¡Me tienes que rogar! ¿No se te hace raro que haya venido Guillermo solo? ¿Le habrá pasado algo a Miguel? No te preocupes, cosa mala nunca muere. Pero sí, es raro que andamos siempre tan pegados, se presente Guillermo solo. Y más raro todavía que haya venido a cantar. A lo mejor se pelearon todos y dejaron por la paz eso que se traían con las muchachas. Puede ser, pero de lo que sí estoy segura es que ya no andan juntos. Pues no lo creas. Que no creas. Lo que pasa es que nos tuvieron miedo, eso fue todo. Tan grandotes y son como los frijoles, que al primer hervor se arrugan. ¿Y si siguen todos unidos y Guillermo vino a cantar nada más para que creyeras otra cosa? Ya sabía yo que esas vacunas no podían traer nada bueno. Ahí tienes al pobre chamaco ardiendo en calentura. No creo que tenga importancia. O sea, unas personas pueden reaccionar así y a otras pues no les pasa nada. De todos modos, no había necesidad de esto. No quería que Rosita dijera que una metía el desorden y por eso mandé al chamaco a vacunarse. Pero bien sabe Dios que lo hice contra mi voluntad. No te preocupes, mamá. Ya te digo que no ha de ser nada de cuidado. Pero mientras son peras o son manzanas yo estoy intranquila. ¿No ha venido Miguel? No, allá sigue en el rancho. No, no, viejo Rosita. Está en un compromiso. Todos los chamacos que vacunaron están enfermos y en la presidencia están escandalizando a las mujeres. Ay, Virgen Santa. Ya me lo decía el corazón. Busca al doctor. Anda, córrele. No te preocupes, mamá. Ten calma. Es la reacción. Yo sé lo que te digo. Bueno, será lo que sea. No me importa. Busca al doctor. Y si está ocupado que lo deje todo el que venga. Sí, mamá. A ver si la corren ahora de una vez. Eso ni lo dudes. De esta no se escapa. Y me gustaría que como despedida le dieran una buena paliza. Y si no se la dan ahora no faltará mucho. ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen cara de entierro? Las viejas andan de pleito con Rosita. Ayer vacunaron a todos los chamacos contra... contra quién sabe qué. Y amanecieron todos enfermos. Y por eso se alborotan. Si chamacos es lo que sobra en el mundo. ¿Y aquí qué? Ya lo ves. Dice que cerrado para siempre. Ni para siempre ni para un minuto más. Vamos abriéndola bajo mi responsabilidad y además invito. ¡Hora, empujen! ¡Los enflocos! ¡Vamos! ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que pensar algo, pero rápido! Esas mujeres están cada vez más furiosas y no sé lo que va a pasar. Cálmese mi presi, no se me desabalorine ¿Quién me mandaría a meterme en estos líos de política, voto femenino y presidencia municipal? Si yo estaba también en mi casa, si no tengo necesidad de estas cosas Además, ni me gusta No llores mi presi, no llores que va a hacer llorar a la fuerza armada Abre papá, no te quedes como estatua, abre No vayas a ser alguna de esas alborotadoras mija No importa, abre Bueno, pues ya estaría de Dios ¿Qué pasó? Estás con el agua al cuello, ¿verdad? Es un lío demasiado gordo y no sabes cómo salir de él ¿Vienes a regañarme? Vengo a ayudarte Soy un hombre de muy mala memoria y ya se me olvidó todo lo que me dijiste Pues no te necesito Tú sabes muy bien que sí me necesitas Estoy seguro de que reniegas de la hora en que te metiste en este lío de la presidencia municipal Pero es que yo, tú sabes que yo Yo sé muy bien que te han llenado la cabeza de humo Tu padre el primero Un momento, un momento Pero ya ves que distinta es la realidad, Rosita Tú no naciste para esto Naciste para querer un hombre y que ese hombre te quiera y te haga feliz Naciste para mí Que estoy muy contento con todo este alboroto Porque eso te va a enseñar que no es lo mismo comer que tirarse con los platos Jefe, con la novedad que las viejas ya mero tumban la puerta ¿Qué hacemos? ¿Corremos o nos aguantamos? ¡Se aguantan! ¡Que no entre nadie! ¡Firmen la raya a toda la fuerza de mi mando! Aunque tiren la puerta, ni un paso atrás La guardia muere, pero no se rinde ¡Cuchila! ¡Ay, Dios! ¡De vuelta! ¡De frente! ¡Taxi! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacemos? Pues no hay más que hablar con ellas Oye, oye, no pretenderás que les hable Rosita Se presenta frente a ella y me la hacen garras Esto es cuestión de hombres ¡Pues ándele! De hombres jóvenes, déjeme acabar Que tengan pantalones y facilidad de palabra con usted Ve tú, Guillermo Te lo suplico, te lo ruego Cálmala, sácame de este apuro Y te prometo que hoy mismo dejo por la paz tanto quebradeado de cabeza ¡Eh! Bonito momento aprovechó este para besar la autoridad, hombre ¡Un momento, por favor! ¡Por favor, cálmense! Los chamacos no tienen nada grave Y aunque estuvieran enfermos de verdad Con alboroto no se arregla nada Hay que tener calma, tranquilidad Para que si el doctor pueda hacerse cargo de todo Y que no tenga ninguna preocupación Yo les suplico a todas se retiren Háganme caso, por favor Yo también tengo una enferma en la casa Y tengo tanto interés como todas ustedes en que se arregle este asunto Todo se va a arreglar bien Oye, creo que se nos pasó la mano Pues ya ni modo De cualquier manera, nosotros no nos pueden echar la culpa de nada De todas formas, hay que estar preparados ¿Preparados para qué? Para lo que sea ¿Uno nunca sabe en qué pueden parar cosas como esta? Que tú, que te creías El rey de todo el mundo Y tú, que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y despiadado Y cruel y despiadado De todos te reías Hoy imploras, cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Mendigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me das Maldito corazón Me alegro que ahora sufras Y llores y te humilles Ante este gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Y a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte En la espalda te ha volteado Fallas de corazón No vuelvas a posar No seas mala gente, Miguel Salte, ya sálganse todos Hombre, ya no estés molestando Hace una hora que estás mueli-muele Pero no te das cuenta De que me perjudicas Si alguna esperanza tenía De que me dejaran abrir otra vez Con esto que hiciste De plano la perdí ¿Y para qué quieres abrirla? ¿No está abierta ya? Pero me estás arruinando, Miguel Se están tomando ilegítimo ¿Y por qué te voy a arruinar Si lo que estamos tomando Lo voy a pagar yo? Y si algo te dice, don Serapio Le dices que hable conmigo Y ya córtate ¡Vamos! ¡Estos son por la casa, muchachos! Pues no me lo explico Todos están lo mismo Todos tienen los mismos síntomas No es una reacción normal Por una simple vacuna Ay, por Dios No me asuste usted, doctor ¿Pero qué pudo haber pasado? ¿No habrán mandado una cosa por otra? ¿Se fijó usted bien Si las vacunas eran las que usted pidió? Creo que sí Pero confieso que no tuve La precaución de cerciorarme Tal como Dimas me entregó el paquete ¿Qué dice usted, doctor? ¿Qué cosa tuvieron que ver Estos dos tipos con las vacunas? Nada Simplemente se ofrecieron A recoger el paquete del Espress Y entregármelo ¿Ahora qué? No me diga más En la jugada que estos quisieron hacerle a Rosita Pagaron justos por pecadores ¿Dónde vas, hijo? ¡Guillermo! Juega por mí Tres ¿Qué milagro, tú? ¿Dichosos los ojos que te ven? Por favor, Miguel Poncho está enfermo Y tu tía está sola en la casa ¿Qué Poncho está enfermo? ¿Qué tiene? Lo que todos los chamacos Esas vacunas que nadie sabe Lo que son y lo que tienen ¿Y qué, Guillermo? ¿No está ahí en la casa? Guillermo fue a ver a Dimas Por algo que le dijo el doctor Creo que sospecha Que ellos cambiaron las ampolletas Anda, vamos a la casa Espera Voy a darle una mano a Guillermo Quizá la necesite Tú vete allá con mi tía No vayas, Miguel Te lo pido por lo que más quieras Lo que más quiero eres tú, Lupita Quiero que lo sepas Por si acaso me dan un mal golpe Por favor, no vayas Tengo que ir Guillermo es muy bueno para las trompadas Pero a veces únicamente Es bueno para recibirlas Adios tu ¡Adiós! ¡Bueno! 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 ¡ Jr devices! ¡Bueno! 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 Ya ves, Tarugú. ¿Qué tal si no vengo? ¡Éntrale, hermano! Y Miguel salió corriendo para allá. Se deben de estar matando. ¡Hijos de un alacrán! ¡Vamos, pronto! ¡Quédate aquí! Esto es cuestión para hombres de pelo y pecho. ¡Cuélele! Yo soy Lampiño, tío. ¡Cuélele, dicho! ¡Usted también! ¡Al cabo, la vida no vale nada! ¡Ay, para qué habré venido a Guanajuato! Yo tengo el corazón hecho, sacate, pero... pero vamos. ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Megatón! ¡Firmeles! ¡Al asalto, mis valientes! ¡El corazón bien puesto! ¡Al ataque! ¡Paso curado! ¡Ajé! ¡Y todo por mi culpa! ¡Todo porque soy una taruga! ¡Todo por meterme en cosas que ni me van ni me vienen! ¿Qué estará pasando, Dios mío? ¿Estarán heridos? ¡Ay, Dios mío, de mi alma! ¡Yo quiero morirme! ¡Sí, dale, caramba! ¡No me ves a mí! ¡Hay que ser fuertes! ¡Hay que ser valientes! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, fíjate Guadalupe! ¡Qué injusto! ¡No llores, caramba! ¡No llores! ¡Aro! ¡Un, dos, 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 dos! ¡Un, dos, dos, dos! ¡Alto! ¡El batallón de mi mando! ¡Avegan un explorador voluntario que reconozca el terreno! ¡Chotio! ¡Órale! ¡Qué pasó, hombre! ¡Qué pasó, hombre! ¡Molito, verás! ¡Ándale! ¡Ey! ¡Otro! ¡Otro! ¡Qué pasó aquí! ¡No hay nombres aquí! ¡Sí, sí! ¡Ale! ¡Ay, Dios mío! ¡Adentro, mis valientes! ¡No se muere más que una vez! ¡Sobre al enemigo! ¡Vámonos! Too! ¡Posté! ¡Molito! ¡Alto a la autoridad! ¡Arriba las manos! ¿Tú qué traes, viejito? Si no ha pasado nada, hombre. Aquí estoy con las fuerzas a mi mando. ¿A quién hay que fusilar? Ya no hace falta. Mis hombres están sedientos de sangre. Otra vez será, don Serapio. Ahora hay que llevarse a estos dos que mañana presentarán una acusación formal contra ellos. A ver, llévense a los prisioneros. ¡Jállale! ¡Vamos! ¿Se puede saber a quién le debo estas dos cachetadas que me tienen acontado? ¿Y yo a quién le debo el riatazo que me dieron en la cara? No le debe nada a nadie. Todo está apagado. ¡Vámonos! Gracias. Dicen que por las noches nomás él iba en puro llorar. Dicen que no dormía nomás él iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Cucurru, cucurru, cantaba. ¡Ja, ja, 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 Moría Que una paloma blanca Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurro, cucurro Paloma Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Las piedras jamás Las piedras jamás Palomas Que van a saber Que van a saber Amor Amor Ciudadanas y ciudadanos Ahora que estamos celebrando el que todos los niños de este pueblo Estén fuera de peligro Quiero hacerles saber una cosa El ciudadano gobernador aceptó mi renuncia Pero ha nombrado para sustituirme a Guillermo Torres De hoy en adelante Él velará por los intereses del pueblo Y yo por los de Guillermo Porque... Bueno Porque yo estaría de Dios y para qué ha venido Tengo muy poco que decirles Mi mujer Para mí Pero en mi casa Porque ya lo dice el dicho La mujer a sus quehaceres Que para eso son mujeres Y ahora que siga la fiesta Porque me rebaile el gusto Y el cuerpo me pide diversión En mi tierra mexicana No hay un cielo sin estrellas Y no hay hombre que se raje Ni mujer que no sea bella Las del centro son altivas Las norteñas son sinceras Las surianas sensitivas Todas hembras muy de veras Ay, tierra mía Tan hermosa Tan bonita Ay, tierra linda Con el alma yo te canto esta canción Desde el oriente hasta el poniente Desde el bravo hasta el suchiate Luce campos de esmeralda Bajo un cielo de diamantes Por su historia y su leyenda Y sus viejas tradiciones En la noble tierra azteca Corazón de corazones Ay, tierra mía Ay, tierra mía Tan hermosa Tan bravía Ay, tierra linda Con el alma yo te canto esta canción Los colores de mi tierra No los tiene el arco iris Porque el iris tiene siete Y mi tierra muchos miles Desde el sol viste de charro Nuestra luna de ranchera Y hasta los propios luceros Son brillantes lentejuelas Ay, tierra mía Tan hermosa Tan bravía Ay, tierra linda Con el alma yo te canto esta canción Una salva en honor del nuevo presidente municipal Usted sabe que nunca hemos tenido parque Ya lo sé, pero no importa A ver cómo le hacen Preparen Apunten ¡Fuego!